Señora. ¿Qué se le ofrece? ¿Y el señor Murat? ¿Quién es usted? Disculpe. Soy Nazli. Llamé al señor Murat, pero alguien más contestó. Yo contesté el teléfono. Es que escuché algo por teléfono. Un disparo. ¿Dónde está? ¿Pasó algo? No, no pasó nada. Oiga, sé que han estado amenazando al señor Murat. Por favor, dígame qué pasó. Así es, eso es cierto. Unos hombres pasaron y dispararon un arma. Y se fue tras ellos el señor Murat. ¿Fue tras ellos? ¿Por qué? No sé. Alguien lo amenazó y quería averiguar. ¿Qué puede ser más importante que su vida? ¿Y por qué usted no hizo nada para evitarlo? ¿Por qué fuiste? Espero que estés bien. Muy bien. ¿Estas qué son? Eh... Violetas. No, tulipán. Son mamás. ¿Qué? Nunca había oído hablar de ellas. Creo que yo tampoco. Miren, ¿alguien sabe qué es esta? Esas son. No, no es. Tampoco es. Tú no sabes eso. Ya lo veremos, Eynel. ¿Alguien sabe? Es clavo. Es jacinto. Hortensia. ¿Es hortensia? Nunca había oído hablar de esas. No, yo tampoco. Bueno, ahora lo saben. Vamos entonces, plantemos nuestras flores. Tomen una. ¿Está llamando al señor? Intentaré hasta que conteste. Lo siento, señora. Yo me quedé con su teléfono. ¿Dónde puede estar? Espero que esté bien. Miren, la hortensia está muy grande. Muy bien. Hatice, ¿ya regresó? No, mi amor. No ha vuelto. De hecho, iba a preguntarte por él. ¿No sabes dónde está? Lo estoy averiguando. Fue tras los hombres que le dispararon. Pero, ¿por qué hizo eso? Que nadie intentó detenerlo. Ojalá no lo hubieran dejado ir. Ay, no puede ser. ¿Qué pasó, Hatice? ¿Le pasó algo a mi papá? No, amor. Tu papá está bien, mi vida. ¿Estás mintiendo? ¿Dónde está? Él volverá por la noche, mi amor. Por favor, ¿puedes comunicarme con Zeynep? Está bien. Te habla, cariño. ¿Dónde estás? ¿Y qué haces? Zeynep, tu papá y yo tenemos que ocuparnos de algunas cosas. ¿Está bien? Papá, ¿dónde está? Está trabajando. Está construyendo un nuevo hotel y fue a ver a los trabajadores. Yo lo estoy esperando. ¿Hablas en serio? De verdad, mi vida. Por ahora, quédate con Hatice, ¿de acuerdo? Volveremos cuando terminemos. Sí, mamá. Y vuelve muy pronto. Claro, no tardo. Nos vemos. Nos vemos, amor. Ya, ve a jugar. Zeynep, ya regresé. Nazli. Nazli, no es buena idea que estés en ese lugar. Vuelve a casa. Sí, claro. Llámame si sabes algo, ¿está bien? Claro que sí, te avisaré. Luego nos vemos. Bien, esto es precisamente lo que necesitaba. Calma. Abogada, dime qué quieres. Rustem, quiero ver a mi hija. ¿De verdad? ¿Eso por qué? Quiero ver a mi hija. Ya no puedo soportarlo más. Ya no puedo, entiende. ¿Y qué? ¿Piensas que con verla te harás más fuerte? Así es. Claro, seré más fuerte. Solo déjame verla, por favor. Déjame abrazarla. Solo por una vez. Sí, como sea, no empieces con tus dramas. Pronto la verás. Prepárate, voy por ti. No me quites el tiempo. Ya cuelga. Ya no voy a ser tu esclava, Rustem. Ya no. Todos serán libres. Esta chica y su hija. Elban, levántate. Aquí está tu sopa. Gracias. No debiste. Ni lo digas. Debo hacerlo. Ya no soy el viejo Rustem. Ese hombre ya no existe. Haré lo que pueda para ayudar. Prueba tu sopa. Mientras tanto, me voy a bañar. Después, voy a salir, ¿te parece? Está bien. Ya conozco más el vecindario. No me voy a perder. Sí, Rustem. Disfruta tu sopa. Es decir, no sé cómo resultaron las cosas. ¿En qué momento me perdí? La verdad, sigo sin entender absolutamente nada. En serio. Estás tratando con Azude. Sospechará algo eventualmente. ¿Qué significa? Si mal no recuerdo, fuiste tú quien me dijo que hiciera todo eso, Aise. Sí, yo te lo dije. Sin embargo... ¿Qué? Yo nunca te dije que ella fuera una estúpida, Melek. ¿Entonces es mi culpa? Oye, ¿pero qué estás tratando de decirme? Explícate, no entiendo. No trato de decir nada, Aise. Simplemente no sé qué hacer. Estoy enojada, estoy muy molesta. Sería demasiado pedir que te pongas en mi lugar, ¿cierto? Lo siento, tienes razón, amiga. Te escucho. Ay, háblame, Leek. No seas infantil, por favor. En serio quiero matar a Forkhan. Eso quiero. Estoy tan enojada con él. Es un idiota incompetente. Nada de esto hubiera pasado si no fuera por su culpa, Aise. Ya me habría deshecho de Nazli si no fuera por su estupidez. ¿Y te habrías quedado con él? Así es. ¿Qué? ¿No era el plan? Tal vez nos equivocamos, amiga. ¿Qué significa? Tal vez deberías tomarte un pequeño descanso y pensar las cosas. Espera un momento. No cambies de tema. ¿Qué ibas a decir? Termina. Tal vez el problema no sea la incompetencia de Forkhan o que Nazli viva en esa casa. Tal vez no estás destinada a estar con Murat. ¿Qué? ¿Escuchaste lo que acabas de decirme? Lo hice. ¿Y te das cuenta de cómo estás reaccionando ahora mismo con lo que te dije? Murat es lo único que te importa en la vida, Melek. ¿Y? Debe haber un límite, ¿entiende? Has pasado por demasiado. No solamente tú, sino todos los que te rodean. Pero no te detienes. Tal vez si te detienes y lo piensas bien, recuperas la tranquilidad, podrás ver las cosas como yo las veo. ¿Hablas en serio, Isi? Veo que has perdido tu camino, Melek. ¿Así es? En parte es mi culpa, porque yo te apoyé en todo. Pero en un punto tienes que detenerte. ¡Guau! Si quisiera ir a un terapeuta, no estaría aquí contigo. Si entiendes, ¿no? Tal vez deberías ir. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué? Me pregunto qué diría un terapeuta si le dijeras. ¿Nunca te lo has preguntado? ¡Guau! ¡Qué bien! Escuchen a mi mejor amiga. ¡Guau! Tienes que ser cruel conmigo. ¿Ah? ¡Ay! Melek, basta. Solo trato de ser honesta contigo. Mira, piensa en esto. Si Murat y tú estuvieran destinados a estar juntos, todos tus esfuerzos habrían funcionado. ¿Sí? Si no están destinados, no estarán juntos. Tienes que darte cuenta de eso, Melek. Escucha, Isé. Tal vez deberías escribir un libro de autoayuda. Te lo digo de verdad. Se vendería bien. Yo lo compraría. En serio lo haría. El más vendido. Piénsalo. Oye, tráeme otra taza de café. ¡Ay, lo lograron! Mis dulces niñas son muy capaces. Se ven encantadoras. Claro que sí. Se ven maravillosas. ¿Cómo están todos? Bienvenida. Mi amor. ¿A dónde fuiste, mamá? Ya te dije, amor. Papá y yo teníamos cosas que hacer. ¿Y papá dónde está? Tu papá tiene más trabajo que hacer. Me adelanté porque te extrañé mucho. Tu papá pensó que nos extrañaríamos mucho y por eso me pidió que regresara. Sí, mamá. Te extrañé mucho. Mi vida. Tu padre también te extraña. Me dijo que te diera un beso muy grande. Ven aquí. ¿Y qué están haciendo? Estamos ayudándole a Yusuf a plantar muchas flores. ¿En serio? ¿Y qué flores plantaron? Unas hortencias y estas son dahlias. Y también unas momias. Sí, así es, unas momias. ¿No querrán decir planta madre? Eh, sí. Creo que son mamás. Vamos, niñas. Entremos a casa. ¿Quieren? Yo plantaré algunas flores más. Llevaré a la casa Sinem más tarde. Está bien. Adiós, nena. Adiós. Nos vemos, Sinem. Ahora más agua.